Una vista diferente es la que muestra cada vez el esterozalado, no solo por la reubicación de los habitantes y limpieza de este brazo de mar, sino porque avanza la construcción del parque lineal que brinda a sus moradores un espacio de recreación y áreas verdes con los que no contaron por décadas. Está bonito, está hermoso, agradecemos al presidente. Bueno, antes esto era una casita de caña y se veía muy mal aspecto porque estaba todo esto tapado y la basura que botaban en el salado. Nunca pensábamos tener esto aquí para los niños, uno viene a pasear a una vuelta aquí en la noche más que todo, se ve precioso, ¿para qué? En días pasados el primer mandatario constató los avances de esta obra que busca recuperar el esterozalado, uno de los componentes del proyecto Guayaquil Ecológico. Y vamos también a descontaminar las aguas, primero evitar que las grandes industrias sigan botando sus aguas industriales, químicos, etc. al estero. El objetivo es que Guayaquil cuente con más espacios verdes, por eso el complejo deportivo de los estadios Ramón Unamuno y Yello Úraga se trasladarán al Parque Samanes. Aquí se construirá un parque. Va a haber un nuevo coliseo para la Federación Deportiva del Guayas, un nuevo estadio de fútbol y un nuevo estadio de béisbol. Y eso, que son cerca de ocho hectáreas, va a ser otro parque para Guayaquil. Entonces, eso también es luchar contra la delincuencia, compañeros. Esta zona tiene una inversión de aproximadamente ocho millones de dólares y con el desarrollo del proyecto se espera recuperar 10 kilómetros del ramal del esterozalado. En Guayaquil, Guadalupe, Ayoví, Ecuador TV, su televisión pública.